Señor Málaga, ¿qué actividades en el momento se cumplen en el IPD? Sí, tenemos planificadas varias actividades y dentro de esto está programado, en este caso, la clausura del programa La Academia, que debe culminar, en este caso, en el periodo vacacional, el 29 de febrero. En ese sentido, ya queremos invocar también a todos los padres de familia, en todas las disciplinas deportivas, especialmente en las seis disciplinas deportivas, este periodo vacacional culmina. Entonces, más bien, en las disciplinas del fútbol, del vole, del atletismo y básquet, nuestros deportistas continúan trabajando hasta a fines del año. Ellos pasan ya a la otra etapa, en este caso, de trabajo, con los mismos entrenadores y, sobre todo, el único que se va a modificar es el tema de los horarios, porque los horarios necesitan también adecuar, de acuerdo a su labor académica, de cada participante. En ese sentido, también tenemos planificado realizar el campeonato regional, en este caso, de Interacademias Deportivas, Copa IPD, y esto lo estamos analizando, ¿no? Porque, en realidad, hay muchas academias, nos han estado llamando, donde nos han solicitado la ampliación, ¿no?, de fecha de inscripción y lo mismo también la fecha de ejecución y muchas academias también nos han recomendado, ¿no?, en este caso, por un factor climatológico, de que tal vez se podría suspender hasta una nueva fecha. Pero esto va a estar sujeto también a aquellas academias que ya han confirmado su preinscripción a través de este enlace virtual y nosotros inmediatamente también vamos a analizar y vamos a dar, pues, en este caso, la mejor respuesta, porque no queremos perjudicar, porque, en realidad, a este campeonato regional Interacademias Copa IPD vienen, pues, diferentes distritos, provincias de la región. Entonces, estamos viendo que estos días, un poco, ¿no?, la lluvia, pues, está constante acá en Puno y no queremos ser también parte, ¿no?, como perjudicados. Entonces, esto amerita hacer una pequeña evaluación y, posterior a esto, tomar una mejor decisión. Sobre todo a pedido de muchos representantes académicos, ¿no? Y la decisión se va a tomar con ellos, precisamente, ¿no? Exactamente. Con ellos vamos a determinar y siempre somos un poco más extensivos, ¿no?, porque también es la participación y las recomendaciones de ellos es importante. Del mismo modo, también, ¿no?, estamos en varias acciones, ¿no? Estamos apoyando, en este caso, al curso de arbitraje en la disciplina del voleibol, ¿no?, conjuntamente con el Colegio de Árbitros de Vole acá de Puno, con la Liga Distrital de Vole de Puno, ¿no? Ahí está un ponente de talla internacional y, sobre todo, también este curso se está desarrollando la parte teórica en el Estadio Enrique Torres Velo, en este caso, en el editorio del IPD y la parte práctica también se va a desarrollar en el Coliseo Eduardo Rodríguez Ponce de León. Sí. Ahora, volviendo al tema de las academias, ¿qué tal la asistencia? Sabemos que esto, por ser también de una manera gratuita, la población como que responde de la mejor forma, ¿no?, y han superado las expectativas, me imagino, de los años anteriores, ¿no? Sí, completamente. Este año, Jesús, hemos tenido más de mil participantes en edades de 6 a 17 años. Para nosotros ha sido un cumplimiento objetivo, muy objetivo, ¿no?, en este caso, muy positivo, porque, en realidad, no pensábamos de que íbamos a tener esa cantidad de aceptación, pero, felizmente, hay que reconocer a muchos especialistas, ¿no?, en este caso de karate, al profesor Giovanni Omar Mamani Guillén, quien ha decidido dictar gratuitamente la disciplina del karate. Lo mismo de ajedrez, también. Hemos culminado este pasado, este domingo en la tarde, con un festival, un torneo regional, en este caso de ajedrez, donde también, ¿no?, Clisman Fuentes y Ever Fuentes han cooperado con esta enseñanza, ¿no? Y lo mismo también natación. Natación ha sido la enseñanza completamente gratis. Hay que agradecer a la profesora Ángela de la Cruz, ¿no?, a todo el equipo de Tsunamis de Juliaca, quienes también nos han apoyado, pues, con la enseñanza gratuita. Lo mismo a Balomano. Balomano ha tenido mucha acogida. La verdad, hay que agradecer al profesor Freddy Provincias, todo el equipo, ¿no?, David Zucca y muchos entrenadores que también han estado, pues, atentos en esta disciplina deportiva, ¿no? Lo mismo en tenis de mesa, en la marcha atlética, ¿no? Marcha atlética estaba de Salvador Pauca, ¿no?, que también ha cooperado con nuestra institución. Tenis de mesa, de la misma manera, a Feder Ponce, de la misma manera también, ha dictado gratuitamente. Como ellos, la verdad que con la presencia de ellos hemos tenido, pues, más de mil alumnos y esto, sinceramente, ¿no?, para nosotros hemos cumplido con alguna expectativa. Pero, a partir de la fecha, con la intervención del IPD directamente en las cuatro disciplinas deportivas, fútbol, vole, básquet y atletismo, continuamos, ¿no?, porque son entrenadores que han sido y van a ser pagados por el IPD. Claro, y la expectativa para el siguiente año hay que ir viendo también la posibilidad. El gran problema es la infraestructura, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes problemas. Felizmente, muchos jóvenes exdeportistas que ahora ya se han especializado como entrenadores, también son estudiantes de la universidad que están en los últimos ciclos, también los han visitado. Quieren un espacio, ojalá, para este periodo anual, también ellos puedan impulsar algunas disciplinas deportivas, pero lo fundamental del IPD es que todo es gratis. No, nosotros no cobramos nada para indumentaria deportiva, ni material deportivo, nada, porque en realidad es una política institucional donde el joven o la deportista o el deportista que sea parte en cualquiera de las disciplinas deportivas, en todas las edades, solo tienen que portar la indumentaria de la selección peruana, ¿no? Y sobre todo también tenemos algunos materiales deportivos que han servido muchísimo y también casi mayoría de nuestros participantes también tiene su propio material. Entonces, ojalá esto se concretice. Muchos especialistas también nos han estado consultando, ¿no? Si quieren ser parte del equipo del IPD, para nosotros es importante. Vamos a, ¿no?, en este caso, contribuir y sobre todo también vamos a aceptar la propuesta de ellos, a ver en qué sentido vamos a impulsar el deporte en muchas disciplinas deportivas.